¡Suscríbete al canal! ¿Qué es? Pues es un juego furry, precisamente. Es un juego furry. No dudéis con respecto a eso. Es un maldito juego furry. Es un juego furry y al parecer bastante interesante, tengo que decir, diferente a los otros juegos furry con los que por ahora nos hemos encontrado. Este me lo han recomendado algunas personitas y de alguna manera pues me he dicho a mí misma después de ver un poquito, solo he visto un poquito respecto al juego. Ha querido que le eche una ojeada más. Está aún en proceso de seguir adelante de completarse. Yo dije que en su cierto momento haríamos un juego furry que de hecho sí está completo. Pero vamos a aprovechar haciendo este para ver si tengo ganas de más y por lo tanto haré muchísimo más con este. Y si no, pues bueno, para otra ocasión será. Por ahora vamos a ir al modo historia. Desde el principio y al parecer tenemos a estos personajes. No puedo elegir a los otros dos, lo cual no sé. Me hace sentir. Bueno, este me da curiosidad. Pero bueno, vamos a ir con el lobo. Al menos tiene pinta de lobo. A ver. Vamos a ver entonces qué nos podemos encontrar por aquí. Oh, el reino de Cornelia. Oh, fantástico. Oh, vaya, es so sassy. Finalmente estoy aquí, el reino de Cornelia. Primero necesito asignarme al torneo y entonces encontrar un lugar en el que quedarme. Oh, ya, lo veo fácil. Será mejor que me dé prisa antes de que ellos paren aceptando registros hoy. Ok. Wow, y sí, como podéis ver, nuestro personaje se llama Volga. Tenemos hasta dineros e incluso tenemos para hacer equipamiento. Look at this. Equipamiento. Ajá. Objetos. Habilidades. Quest. Aquí están los datos por si queremos guardar, etc. Mazmorras. La ciudad. Ajá. Y solo podemos ir por ahora al Coliseum para seguir la historia. Bueno. Por ahora veo que eso tiene muy buena pinta. Es interesante. Es como si estamos hablando de una historia furry, pero que aparte aún por encima tiene cosas de RPG. Lo cual hace que me guste muchísimo más. The Beast Within, de hecho, el juego que me hizo Regina, me gustó bastante justamente por ese hecho. Porque... Sorry for the interruption and so sorry. Pero hay ciertos deberes que son mayores a veces que grabar. Furry. Ok. Ah, perfecto. Vale, pues estamos aquí y sinceramente tengo que decir que ya el juego se ganó muchísimo mi atención por esos detalles. Y ahora muchísimo más. Prepárenmonos. Tío, hay mucha gente aquí. ¿Dónde demonios me asigno para el torneo? Oh, fuck. Great. Fantastic. That boop. Of course. Todo es muy normal aquí. Bienvenido al Coliseo de Cornelia. ¿Cómo puedo ayudarte? Estoy aquí para asignarme al torneo. Ellos dijeron que... Dijeron que tengo que venir aquí. Oh, sí, ciertamente. Por favor, llena el formulario justo aquí. Me encargaré del resto por ti. Ok, veamos. Todo parece normal. ¿No es así? ¿Es esto correcto? Muchas gracias. En siguiente lugar, por favor, firme estos términos de acuerdo. Si tú tienes alguna objeción, por favor, no lo firmes. Lo firmaré y terminaré con... Me gustaría advertirle que, por favor, lea el acuerdo muy cuidadosamente antes de firmar. Al menos avisan. No queremos forzarte a hacer cosas que no quieras. Después de todo, todos los grupos deberían estar de acuerdo. Vale, vale. Es como, jope, quería terminar rápido, pero bueno, en fin. Como si tuviera una opción de no unirme. ¿Mmm? Yo... En el caso de derrota tienes que realizar una actividad sexual pública, como un castigo. Y yo digo, what? No. ¿Cuál es el significado de esto? Bueno, realmente no queremos que nadie muera en este torneo. Así que decidimos reemplazar los asesinatos por un castigo público. Muy, muy interesante. ¿Quieres decir tener sexo delante de la audiencia? O sea, let's have sex. Es lo que diría Mionichan Haru. O sea, que... Para ponerlo simplemente, sí. Los castigadores se encargarán de las cosas y algunos voluntarios. Pero por favor, no te preocupes. No te forzaremos a hacer cualquier cosa. Podemos preparar toda clase de juegos y fetichismos para ti. Como si nada. O si sabes, como que... Oh, como que quieren que disfrutes. No pasa nada. O en caso de que tú tengas alguna cosa que prefieras no hacer, por favor, rellena esta casilla a la derecha. Que... ¡Wow, wow, 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 wow! Espera un minuto. Volga está procesando. Solo déjame ir directamente con esto. El perdedor estará teniendo sexo con nuestros colaboradores y voluntarios delante de la audiencia. ¿Por alguna probabilidad eres virgen? ¿Qué? ¡No! Bueno, entonces tú sabes lo que es el sexo, ¿cierto? No te preocupes. Para prevenir cualquier... Cualquier embarazo accidental, todos nuestros castigadores son aquellos que no pueden ser embarazados. Navi, shut the fuck up. Esto está muy interesante, ¿oja? ¡Dios mío! ¿Quieres decir... ...que tendría que hacerlo con hombres? ¿Tú nunca has tenido sexo gay antes? ¿Cómo si fuera? O sea, lo más normal del mundo. Mirando hacia tu perfil, tú eres un soldado de un país del norte. Tal vez la cultura es diferente ahí. Jope, debe ser y tanto. Hay hombres que hacen esto, pero nunca lo he hecho. Entonces perder en este torneo sería algo nuevo para ti. ¿Qué? ¿Qué demonios? Esto no es lo que tenía en mente. Lev no mencionó nada de esto cuando él me contó sobre el torneo. Oh fucking damn it, Lev. No sé quién eres, pero ya te odiamos. ¿Seguirías queriendo participar? Ya estoy aquí. No hay marcha atrás. ¡Fucking really! O sea, pura lógica. Tiene toda la lógica del mundo. La tiene. No me interesa para nada. No quiero que me castiguen así. Nunca he tenido ningún tipo de experiencia como esa. Pero no importa. ¡Tiremos pa'lante! Why not? Ya no hay marcha atrás. Of course, of course. Está toda la lógica del mundo. Lev y los otros chicos creen en mí. Ellos creen que puedo hacerlo. Por ellos puedo hacer esto. Bueno, si tú lo dices, está bien. Es solo si pierdo, ¿cierto? Entonces todo lo que necesito es ganar. Ese es el espíritu. Y esto es para el registro. Muchas gracias. El torneo empezará en tres días. Por favor, ven aquí de nuevo mañana para la ceremonia de apertura. Con esto, por favor, toma esta medalla de gladiador. Benz, ¿qué es esto? Hasta que el torneo termine, cualquiera con esta medalla es considerado un gladiador en esta ciudad. Hay muchos privilegios para los gladiadores, así que no olvides llevar esta medalla alrededor de la ciudad. Thank you. Vale, gracias. Una última cosa. Por favor, déjanos ver tu nivel de combate. Esto será información valiosa para la audiencia que quiere apostar por ti. Bueno, suena bien para mí. Estaba pensando que podría usar algo de ejercicio. Muy bien, por favor, sígueme por este camino. Oh, God. Oh, God. No me digáis que por ahora no es interesante, la verdad. Y no habéis visto por ahora el modo de juego. Por ahora se está poniendo así, estilo visual novel, pero ya veréis. ¡Buah, este lugar es enorme! Gracias. Estamos muy orgullosos de nuestro coliseo. Ahora, antes de comenzar, te explicaré las reglas del combate. Ok. ¿Te gustaría escuchar sobre las reglas? Sí, por favor, para las cositas guapas y demás. Y aparte para hacer memoria yo. Porque he visto cómo son, pero no me acuerdo ahora bien. Soy una Halloween Potential, sorry. ¿Seguro? ¿Por qué no? Muy bien, en una batalla, tú realizas cada acción eliminando gemas. A lo Candy Crush, por poner un ejemplo. Tú puedes eliminar gemas deslizando un par de gemas para hacer que emparejen tres. Cada gema tiene diferente efecto. Por favor, recuerda todos ellos. Vale. Una gema blanca lidiará con daño físico a tu oponente. Blanco, blanco, blanco. Vale. Una naranja realizará daño mágico a tu oponente. Vale. La gema azul incrementa tu escudo, reduciendo cualquier daño de tu oponente. Esto también es útil, entonces. Tú puedes recuperar tu salud emparejando gemas verdes. Vale. Una gema amarilla aumentará tus habilidades físicas. Por la otra parte, una gema púrpura incrementará tus habilidades mágicas. Vale. Finalmente, un claro color de gema ira, de lo que sería como rojo. Estas gemas son especiales. Incrementarán tu medidor de rabia. Pero tú tienes que eliminar gemas en siguiente lugar para ellas. Esto es todo. ¿Te gustaría que repities esto? No thanks. No, no. Ya me ha quedado claro. Jeez. Entendido. Gracias. Muy bien, entonces déjame presentarte a nuestro... A nuestro maniquí de entrenamiento. Oh, fantastic. Grrr. ¿Qué demonios es esta cosa? Como puedes ver, este es nuestro muñeco de madera de entrenamiento. Está hecho por magos de nuestro reino. Estaré observando tu batalla. Buena suerte. Tío, este país seguro que es diferente. Grrr. No puedo esperar para destrozarte. No puedes esperar para que te destroce, ¿eh? Vale, hagamos esto. Ok. Y ya empieza. Let's see. Yeah, look at this. Turno del enemigo. Oh, fuck. Oh, turno extra. Tu maldito pedazo de... Vale, 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 vale. Vayamos con calma. Veamos. No soy muy buena. Voy a avisar en rollos a los Candy Crush. Oh. Oh. Oh, bien. No está mal, no está mal, no está mal. Me gusta. Me gusta. Vale. Esto era para aumentar el escudo. Bueno, está bien. Uno nunca sabe. Ah... Vamos a realizar también... Vamos a realizar también... Oh, vaya. Oh, bien. Eso no ha estado nada mal, ¿eh? Para ponerlo en cierta manera. Ah... Pa, 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 pa. ¡Oh, vaya! Le va quitando ropa. Le va quitando ropa a lo largo del tiempo. ¡Tengo un turno extra! ¡Tengo un turno extra! ¡Vale, vale, 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 vale! Ah, pa, 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 sí. Nunca se sabe. Turno del enemigo. A ver. ¡Oh! Ya no me hace tanto daño. ¡Oh! ¡Oh, fucking damn it! Fucking damn it. Eso fue bastante bueno, no lo voy a negar. Vale. Vale, no está mal. No está mal. Vamos a curarnos un poco. Tampoco hizo mucho, pero bueno. Veamos. ¡Oh! ¡Yes! Me ha gustado, me ha gustado. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en el caso de que este tío, por así decirlo, le... ¡Auch! ¡Oh! ¡Off! Vale, ya veo. Me va quitando ropa. ¡Ay, sí! ¡Of course! Tenía que suceder. Tenía que suceder. ¡Of course! Aunque no creo que sirva de mucho. No creo que recupere nada. ¿Se entiende? ¡Off! Esto no está mal. ¡Off! Movimiento extra. Vamos a emplearlo bien. ¡Ajá! Ya lo tengo. Bien. ¡Oh, qué! Ah, no. Creo que era... Oh, nivel de ira alcanzado. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! Así que eso es la ira, ¿eh? ¡Oh, vaya! ¡Wow! ¡Vale! ¡Nena lo ha entendido! ¡Oh! ¿Qué? ¿No? ¡Oh, es verdad! Tengo que encajar otro par también. ¡Oh, vaya! ¡Ah! ¡Oh! Vale, esto no está mal. No está mal. Vale. He roto su armadura otra vez. ¡Eh, eh, eh! Si me escudo, supongo que a lo mejor bien. No me está haciendo mucha pupa. Está intentándolo, pero he resistido bastante bien. Lo cual también es maravilloso. Podría escudarme más, pero no. Voy a hacer la recomendación aquí. A lo mejor estoy cogiendo como mucho escudo, pero no sé. ¿Cuánto tendrá de armadura? Me pregunto, porque tendrá más. ¿Tendrá extra de armadura o así? Muchas preguntas vienen a mi mente. Bien, y aparte fue con la rabia. Ya veo cómo funciona. Ya veo cómo funciona. Vale, 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 vale. Vale, vamos a darle esto. Movimiento extra, vale. ¿Cómo podría rematar esto? No sé, ¿why not? A ver si me recupero un poquito, aunque sea. Bueno, no sirvió de... ¡Oh, my goodness! Completamente, o casi... Pelota picada, por decirlo de alguna manera. No sé cómo tomármelo. Take this. Ah, no, es para mí. Genius. No veo que esté teniendo mucha suerte con las gemas que me están saliendo. Hablando con total sinceridad. No, no... No me noto afortunada. Bueno, me he recuperado algo. ¡Oh, my goodness! ¿Cómo voy a resistir esto? ¿Cómo voy a resistir esto? Oh. Es que estoy optando más por la defensa. Bueno, vamos a ir atacándolo aunque sea un poco. Bien, bien, bien. Ahora que lo pienso... ¡Oh, my God! No, no, no. No, no, no. Parece que tú necesitas más práctica. A menos que quieras experimentar lo excitante puede ser el sexo público, por supuesto. Maldita sea, mis habilidades se volvieron polvidentas desde que no he peleado por un tiempo. Y este es el fin del proceso de registro. Si quieres más práctica, por favor, siéntete libre de visitarnos en cualquier momento. Realmente siento que es un poco injusto porque también depende un poco del azar y lo que te toque. Supongo que este es el momento para que yo encuentre un lugar donde quedarme. Yo sé que tarde o temprano me volveré mejor en esto. Es decir, me recuerda un poco a Honeypop, en cierta manera. Buah, este lugar es bastante grande. Espero que no sea demasiado caro. ¡Bienvenido, bienvenido! Oh, vaya. ¿Cómo podría ayudarle? Me gustaría una habitación en la que quedarme, tanto como el torneo dure, tanto como hasta que el torneo termine. Ya veo, ya veo. Oh, ¿no es esto una medalla de gladiador? ¿Quieres decir esto? Le muestro la medalla que obtuve del coliseo. Así que tú estás participando en el torneo, maravilloso. Tenemos un descuento especial para un participante. Así que este es uno de los privilegios que ella mencionó, ¿eh? Volga paga al dueño de la posada para una habitación. ¡Muchas gracias! Aquí está la llave de tu habitación. Por favor, toma las escaleras. Vale, gracias. Thanks, I guess. ¡Buah! ¡Qué enorme habitación! No creo que nunca haya estado en una habitación como esta en mi vida. Volga empuja a la cama con sus dedos, intentando ver si es tan suave como parece. ¡Maldita sea! Así que ellos hacen camas tan suaves después de todo. Dudo que nuestra armada habría pedido algo como esto para los soldados. Solo se haría demasiado vagos. Me siento mal por esto. Los niños, sus camas son probablemente peores que la mía. ¡Aww! Me pregunto si les está yendo bien en el nuevo orfanato. ¡Oh, qué bueno! Tú abofeteas tus manos contra tus mejillas, intentando concentrarte. ¡Oca! ¡Maldita sea, Volga, concéntrate! ¡Oca! ¡Aww! Tú tienes esto. Tú estás aquí para ayudarlos. Tú vas a ganar esto. ¡I'm not sure! Quizás estoy solo cansado. El viaje, el torneo, el entrenamiento... ¡Y el hecho de que podría ser follado delante de todos si pierdo! No pensemos sobre esto por ahora. Ha sido un largo día. Será mejor que coloque el saco. Sigo teniendo pocos días antes de que el torneo empiece. Debería pasear por la ciudad mañana. Ok. Si eso es lo que piensas. Ok. Vamos a ir guardando solo por si... Oh, my gosh. ¿Dónde era para aquí? Safe. Ok. Vale. Estupendo. Solo por si acaso nunca se sabe. En la ciudad no hay nada. There's nothing. ¿Para aquí? Hmm. No me estoy sintiendo como para ir a la cama solo aún. Parece... Miro alrededor... Miraré alrededor solo un poco más. Ok. You fucking bitch. Pues entonces, ¿al coliseo? ¿Es donde tengo que ir? Bueno, decía... Bueno, fan. Mira hacia todas estas personas. Supongo que la ceremonia está empezando pronto. Volga mira alrededor. Hay probablemente más de... De miles de personas aquí. Un millón de personas aquí. Cada día me... Así que... Así que estos son mis oponentes. Ahora estoy empezando a esperar por una pelea. No esperes mucho porque yo no sé si aún estoy preparada para esto. Volga eleva una mano a través de la multitud de la gente y llega al centro del coliseo. Los gladiadores alrededor de él están todos mirando a los asientos delante de ellos. ¡Guau! Él ve dos hombres. Uno es un conejo blanco sentado en un trono. El otro permanece coactivamente cerca del conejo. Estos dos son... ¡Oh! Este es el de la historia. El de la otra historia también hay. ¡Oh! Este es el rey de Cornelia. ¿No es lo más guay? Y el siguiente cerca de él es Maximus. El... 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 El guardia real de... El líder real de la guardia de palacio. He escuchado que él es el hombre más fuerte en Cornelia. No, es que quiere decir que me tendré que enfrentar a él fijo. Ah... Gracias. Es seguro que sabe mucho, ¿eh? Así que... ¿Cuál es tu tipo? ¿Lol? ¿Ah? Aguanta tu... Tu paz. Tu paz. La voz del comandante hace eco a través del coliseo. ¡Oh, my gosh! El lugar se vuelve en silencio en un instante. ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! Gladiadores de todo el mundo, bienvenidos al reino de Cornelia. Uniéndoos aquí hoy, habéis dedicado vuestro cuerpo y alma a nuestro reino. Y por esto, tenéis mi más... Corazonadora, aprecio. El torneo en Cornelia representa... Lo que valora nuestro reino, la vida. No cometemos asesinato sin sentido. La muerte se toma lejos en un segundo. Y sin otras oportunidades. La gente no puede levantarse de nuevo y se vuelven más fuertes. Deberíais llegar victoriosos mientras estéis manteniendo el espíritu de Cornelia. Vuestro deseo debería ser escuchado y cumplido. Para aquellos que enfrenten la derrota, el público deberá presenciar vuestra completa sumisión. Es mi esperanza de que todos os levantéis de la vergüenza de vuestra derrota y os volváis más fuertes. Maitrimals, el dragón del dios de la guerra, os bendice y ve favorablemente hacia vosotros. La multitud gruñe cuando el rey Cronus termina su última palabra. Bienvenidos todos vosotros, soy Maximus. El comandante de la Guardia Real del Palacio. Aparte de la recompensa recibida por su majestad, el ganador será recompensado con una oportunidad para unirse a nosotros en la Guardia Real. A la vez que para otros, si os gustaría uniros a nuestra armada, sentiros libres de aplicarlo también. Vuestro rango en este torneo ayudará granmente. ¡Ay sí, ay sí! Espero que consideréis convertiros en parte del escudo que protege este reino. Esto es todo. ¡Thank you! ¡Thank you very much! Este hombre seguro parece fuerte, como esperaba del comandante de la Guardia Real. En siguiente lugar me gustaría agradecer a nuestros miembros, que ayudan para hacer este torneo a hacerse realidad. Esto suena realmente aburrido, supongo que es mi momento de irme. ¡Godjamit! No sé, me tiene una pinta de bastante interesante. Tal vez soy yo. O sencillamente que... ¡Oh, eres tú! ¡Buen momento! Me estaba preguntando si estás lo suficientemente libre para ayudarme aquí. ¿Qué dices? Vale, soy de valor. Oh, ok. ¿Qué pasa? Verás, tengo un neófito. Su nombre es Río, por cierto. Él tiene que encargarse de un negocio en la villa cerca. Pero hay monstruos en el camino ahí, así que siempre contrato a alguien para acompañarle. De cualquier manera, el chico está enfermo ahora mismo. Necesito a alguien más para ayudarle a llevar a Río a la villa. ¿Puedes, por favor, ser su guardaespaldas? Oh, vaya. ¡Halo! Tío, te dije que estoy bien yendo ahí solo. Tengo 18 años ya. ¿Cuándo pararás de tratarme como un niño? ¡Bolol! Escúchate a ti mismo. ¿Es esta la manera en la que hablas a alguien que está preocupado por ti? No te lo pedí y para de preocuparte por mí. ¡Godjamit! Arriesgado como siempre. ¿Qué tal esto? Solo ve con él un poco. Y puedes decidir por ti mismo más tarde si tú sigues queriendo su compañía. ¿Qué más da? Así que la villa... Así que la villa cercana, ¿eh? Sí. Tú eres un participante del torneo, ¿cierto? Los monstruos alrededor de ahí deberían ser fáciles para ti. Por favor, encárgate de él por mí. Solo siéntate y observa. Puedo encargarme yo mismo. Bueno, bueno, bueno. Escolta Río. Está añadido como... Como quest. Ok. Routes añadido en tu lista de dungeon. O sea, dungeons... Carretera. ¿Es así como tengo que hacer? ¿Qué? ¡Oh! Es así como tengo que hacer. Oh, vale. Interesante. Interesante. Muy, muy interesante. Vamos a ver. A ver, ¿con qué nos encontramos aquí? Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no. ¡Qué! En serio. Todo lo que necesitamos hacer es seguir el camino. Solo déjame ir solo ya. No va a suceder, niño. Estaré en problema si algo te sucede. ¡Ja, ja! ¿Qué más da? Al final, qué rasazo conmigo. Yo lo sé. O sea, no ha pasado nada. Esto ya está. Vale. Vamos a ver qué pasa. Parece que hay curvaturas. Me pregunto. Oh, va a haber pelea ahora. ¿Va a haber pelea ahora? No es así. Es muy interesante. Es muy chulo. Aunque también depende un poco del azar. Dependiendo de lo que te salga. Pero bueno, también tienes que pensar muy bien cómo hacer. Lo cual es bueno. Aquí viene un monstruo. ¡Me desharé de él! ¡Muévete! Esta es mi pelea. ¡Fucking really! ¡Ey, cuidado! Lo sabía. ¿Estás herido, niño? ¡Auch! El monstruo lentamente se mueve hacia Río. Quien sigue dolorido. ¡Ey! Tu oponente está justo aquí. Ok. ¡Vamos a luchar! ¡Abrá! ¡Oh, vaya! ¡Qué feo! ¿Me recuerda a uno de Final Fantasy? ¿Cuál es mi impresión? ¡Sí, creo que eso! Ok. Vamos a ver. ¿Cómo te voy a atacar en el siguiente lugar? O la verdad es que no tengo ni idea. Porque bueno, mucho ataque ahora no es que pueda realizar. Y lo de la rabia... ¡Ah! Es un poco punto negativo eso. Pero bueno, ¿puedo curarme? Eso sí es cierto. Bueno, sí. ¡Epa! Ahí va. Al menos te he ido un poco. ¡Auch! Split body. Se ha hecho daño a sí mismo. Interesting. Vale, no pasa nada. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué más se nos presenta? ¿Me apareció algo? ¿No es así? No me ha parecido verlo. Vamos a ver esto. Vale. Realmente tienes que pensar un poco cómo vas a actuar. Vale. ¡Oh! Ataquemos ahora un poco. ¡Wow! Brian, no ha estado nada mal. No ha estado nada mal la jugada. ¡Auch! ¡No me gustó eso! ¡Auch! ¡Esta mierda! ¡Para! ¡Auch! ¡Auch! ¿Cuántas cosas tiene? Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Bueno, he perdido un turno en eso, pero en fin. ¡Bitch! ¡Dios! ¿Qué demonios es eso? Bueno, esta vez no sucedió. Creo que era porque estaba en rage. Tal vez. Vamos a procurar que no vuelva a hacer eso. Vamos a procurar que no vuelva a hacerlo. Vale. Eso me ha gustado en cierta manera. Ahora vamos a ver qué más podemos hacer. ¡Aquí! Eso le ha tomado daño. Estaría bien que tuviera otro de ataque y esas cosas, you know. ¡Oh, bien! Eso me ha molado. Eso me ha molado. Y ahora, you know what? ¡Take this shit, motherfucker! ¡Adiós! ¡Victory! ¡Rango A! ¡En serio! ¡Fucking rango A! Bueno, yo lo tomo. ¿Por qué no? ¿Estás bien, niño? Estoy bien, creo. ¡Oh, mira! Hay un arañazo en mi codo. Bueno, supongo que puedes llamarlo una marca de honor. Of course. ¡Ah! ¡En serio, niño! ¡No vuelvas alguna vez a hacer esto de nuevo! Va-vale. Bien, ahora sígueme. Tío, tú eres como bastante fuerte, ¿eh? Quiero decir, tú te encargaste de este monstruo tan fácilmente. Bueno, si hablas fácilmente, no sé cómo tomármelo. Fucking really. El nombre es Volga. Volga. Bueno, la próxima vez deja patear algunos traseros también, ¿vale? Si puedes. ¡Eh! Tú eres un tipo alegre, ¿no es así? Sí, en realidad sí es. ¡Oh, Dios mío! No me gusta nada la pinta de esta casilla exactamente. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Bueno, vamos a guardar también ahí. ¿Sabe? No. Es... Sí. That's how it goes. Vamos a ver cómo es esta. Oh, es una batalla tal cual. ¡Oh, otro bicho! Hello there. Oh, veamos. Vamos a hacer las cosas correctamente. Easy and steady. Easy and steady. Oh, ok. Oh, mira. Especialmente tenemos un primer ataque. ¡Fantastic! ¡Ah, era ahí! Realmente me gusta. Me gusta mucho el estilo de juego. Como que no es simplemente un aviso al Nobel Furry y ya está. Parece que... I don't know. ¿Por qué le ha dado esa esquizofrenia barata? No lo sé, pero bueno. No pasa nada. Life is like that. Ok. Eso me ha gustado en cierta manera. Vale, veamos en el siguiente lugar qué más podemos hacer. Podemos hacer esto, por ejemplo. Ajá. Y ahora... Vamos a atacarlo de nuevo. Bien, no está mal. Quiero que... Quiero que mi compi llegue a Rage. Y no te cures, bicho. Vale, a ver. Quiero que llegue a Rage verdaderamente. En plan, como que quiero ver su ataque especial así o algo. Debe ser extremadamente LOL. Vale. Veamos. Ahora mismo es que no veo así como que tenga posibilidades de atacar. Vamos a curarnos. Vale. Siento que lo voy a necesitar un poco. Sí, lo sabía. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ya empezamos. Es una habilidad. Es una habilidad. Oh. Esto creo que también es una habilidad lo que tengo aquí, pero... Pero no puedo activarla todavía. Oh, vaya. Oh, vaya. Espera. Creo que... Está en japonés. No entiendo nada. Pero creo que se puede llegar a activar o algo si la realizo correctamente. Está cerquita. Está cerquita de morir. Aguanta. Aguanta, Volga. Bien. No se ha curado. No se ha curado por ahora. Lo cual es fantástico. Wow. Mira eso. Vale, vale, vale. Take this. What? Le queda un punto de vida. Qué mala persona no querer morirse ya. Ahí. ¿Qué tal si le damos ahí? No está mal. Es bastante bueno. Me queda un movimiento y no va a ser de ataque. Vamos a darnos más defensa, creo yo. Por si acaso para... Ah, fucking damn it. Really? Sabía. Lo sabía. Oh, vaya. Oh, vaya. Oh, vaya. Oh, vaya. Pena que no lo voy a poder conseguir. Porque... Fuck you. That's what I say. Bye-bye. Realmente estoy disfrutando, disfrutando este juego, haciéndolo así. Es que es genial. Es genial encontrarse, encontrarse más juegos que no solamente sea... ¿Sabéis lo que quiero decir? Que... Que Jolin también sea como estilo... Oh, my God. Este es distinto. I'm not sure if I'm ready for this. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Vayamos... Vayamos calmadamente. Al final no ha sido tan mal movimiento por mi parte y estaba dudando. Vale. Turno en el enemigo. ¿Qué me vas a hacer? Ouch. Ouch. That's fucked up. Alalalalalala. Alalalalalum. Alalalalalum. Vieron bam bam. Vale, no pasa nada. Así consigo rage y todo. Sé demasiado calculadora con este tipo de cosas. Yeah. Puedo atacarle. No he hecho mucho, pero bueno. I'll take it. Vamos a curarnos también. Al final ha sido bueno. Oh, caches. No, tenía esto. God damn it. Ouch. Oye. Ouch. ¿Por qué me quitas la armadura, pervertido? Ouch. Ouch. Wow. 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 Este va en serio. Este no se va con triquiñuelas. Oh, yes. Oh, yes. No puedo, ¿no? Maldita sea. Pensaba como que me hacía extremadamente OP. Bueno, me hace extremadamente OP. Eso es verdad. Voy a curarme. Aquí va. No se va. No se va. No se va. Le ha quitado al menos bastante vida, lo cual me va a ser muy útil. Hijo de... Oh, venga, venga ya. Ha recuperado prácticamente casi... Oh, fuck. Oh, fuck, 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 fuck. Estoy muy muerta. Estoy muy muerta. Ah, estoy... Estoy verdaderamente muerta. Estoy muy muerta. La verdad que sí. No le quito casi nada. Es que es increíble. Dios. Los niveles de diferencia lo que pueden hacer realmente. Wow. Vale. Bien, voy a coger esto porque aparte me da escudo. Si logro vencer a este bicho, sea de la manera que sea, a pesar de que estoy teniendo una mala suerte de narices, me voy a considerar medio pro. Aunque sea decentemente pro. Bien, no he estado mal. Eso no he estado mal. No he estado mal en cierta manera. Atácale ahí. Bien, bien, bien. Estupendo. Al menos estoy dañando algo más. Ouch. Ouch. No, 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 no. No, no, fuck. Quise intentarlo. Quise intentarlo. God damn it. God fucking damn it. Pero tengo que reconocer de todas maneras que este juego está bastante interesante. No voy a negarlo. Está muy chulo. Y no me importaría por nada del mundo seguir adelante con respecto a esto. O sea, con este juego no me importaría ver hasta dónde podemos llegar por ahora con lo que es respecto a la historia. O no sé si podemos llegar excesivamente lejos. No tengo ni la menor idea. Además teniendo en cuenta de que es muy diferente a los anteriores juegos furry que he jugado antes. Pero creo que sería interesante seguir dándole aunque fuera un siguiente intento y ver qué más hay. La verdad es que sí. Yo lo veo bastante entretenido al menos. Y muy adictivo. Bastante adictivo, la verdad. Por lo demás cositas guapas, espero que hayáis disfrutado. Like, comentarios, cualquier cosa es siempre de gran agradecimiento para mí. No olvidéis en absoluto ver los canales de mi amor que siempre dejo en la descripción. Pero no os paséis de darle amor que es mío. Y por supuesto algunos canales de amigos que estarán encantados de conoceros. Y darle apoyo a Haru en todo lo posible con su juego. Tanto en página de Facebook como Patreon. Lo que podáis está bien. Y por supuesto si podéis darle apoyo a este juego también estaría maravilloso. Porque juegos como este creo que se lo merece. Tengo que reconocer que es un juego furry bastante bien currado. Pero mucho, mucho se queda corto la verdad. Sé que ha habido otras recomendaciones. Las haré con el tiempo. No os preocupéis. Voy a darle un segundo intento a ver si me sigo sintiendo con ganas de seguir jugando al juego. Y entonces ahí ya decidiremos qué más pasa cositas guapas. Por ahora Naoki Cooper se despide con este juego furry. Nos vemos entonces en el siguiente episodio de Quemocoliseum. Espero que hayáis disfrutado. ¡Os quiero mucho cositas guapas! ¡Nos vemos! ¡Bye!